Llegué de trabajar Llegaste de trabajar y entonces Llegó un tipo y me tiró con colín Un machetazo fue eso Ustedes tenían problemas ¿Por qué pasó eso? Dinero que me debía Él te debe dinero a ti Tú fuiste a cobrar No Yo fui le estaba pagando dinero ¿Entonces? Entonces él no quiso la pata Yo le estaba dando nuestro machetazo Ah, bueno, eras tú quien le debía a él entonces ¿De qué cantidad de dinero hablamos? De 1.500 pesos yo le estaba dando 1.500 pesos ¿1.500 pesos? Entonces te dijo que no, que era poco Sí ¿Y inmediatamente te dio un triturón machetazo? Ajá ¿Dónde fue eso? Ella es en Villarriba ¿En qué sector? El sector de Baja David Sí ¿Cómo se llama la persona que te hirió? Wismi ¿Qué hizo él luego cuando te dio el machetazo? Se fue Bueno, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Trabajar yo En Garena Bueno, ¿cuántos años tú tienes? 33 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 9 9 10 11 12 12